El tema ferroviario viene siendo un problema de la Argentina desde, a mi juicio, las privatizaciones que se hicieron en la época de los 90. Ahí comenzó un poco el deterioro que se fue incrementando en todos estos años. Evidentemente, la famosa frase del gobierno de Mene que decía que ramal que para, ramal que cierra, fue destruyendo el ferrocarril. Y desgraciadamente hay que reconocerlo o tampoco me parece que en esta gestión se abordó el problema con la seriedad y la necesidad que sobre todo el transporte ferroviario y el metropolitano en particular requerían. Así que me parece que hay ahí un déficit que en alguna oportunidad, ojalá sea lo antes posible, hay que corregirlo. Evidentemente ahí hay una responsabilidad que, bueno, después la justicia determinará, probablemente sea una multicausalidad, pero en esa multicausalidad sin duda los organismos de control, que son básicamente el Estado, tienen responsabilidad. Yo no puedo decir que no exista responsabilidad por parte de quien manejaba porque no conozco qué pasó y eso lo determinará la justicia, pero que tanto la empresa privada, fundamentalmente la empresa privada, TBA, la empresa de Siriliano, como los organismos de control que son quienes deberían haber no solamente controlado, sino pedido que se hicieran los arreglos y las modificaciones que se veían que estaban mal desde hace mucho tiempo. Evidentemente ahí hay una responsabilidad estatal del Estado, es evidente. No, no creo que tenga mucho más profundo. La intervención puede darle transparencia a la auditoría que tiene que hacer la justicia, pero solucionar el problema no. Para solucionar el problema se necesitan inversiones y para inversiones muy grandes y toda una política que, bueno, tiene que encarar al más alto nivel del gobierno. En esta etapa nueva me parece que ir a un conflicto, hacer una escalada de conflicto, no me parece que sea lo más indicado. Me parece que si bien hay que mantener una posición firme y hay que hacer los reclamos como la Presidenta y el Canciller están haciendo en los ámbitos que correspondan y con la energía que corresponda, me parece que toda esta escalada alternativa de cuestiones no ayuda y entorpece más cualquier posible negociación que se pueda hacer en función de ir de a poco recuperando las islas. Me parece que los ciudadanos, tanto argentinos como ingleses, no tienen que padecer las consecuencias de una política que la tiene que hacer el gobierno. Y más son turistas y más si generan también algún recurso para una zona que vive en gran parte, como es Ushuaia, de los recursos turísticos. Pero bueno, es una decisión que se tomó y ya está, pero no me parece que ayude a las negociaciones de paz, que me parece más una cuestión de patrioterismo que dificulta el acercamiento entre las partes. Sí, yo de hecho lo descarto. Yo fui Ministro de Defensa, conozco la realidad de la Fuerza Armada, hoy la Fuerza Armada está en total incapacidad de enfrentar nada. Así que no hay posibilidades. Técnicas, ni tampoco creo que esté la voluntad política de nadie en conflicto bélico. Me parece que tanto en este caso Argentina, pero básicamente Inglaterra también están utilizando este conflicto para desalentar o por ahí para tapar algunos problemas internos que tienen los ingleses en función de la situación general que vive Europa. Yo creo que si este sistema funciona, como dijo la Ministra, para los temas y bajo pedido de la justicia, para temas que tienen que ver con procesos que involucran actos que afectan a la justicia, está bien. Ahora, si excede el marco de la justicia y ya pasa a cuestiones de información personal de cada uno, bueno, ahí se está haciendo evidentemente algo que prohíbe la ley de inteligencia, que es inteligencia interna. La Ministra en ese aspecto siempre ha sido y me consta una defensora de las libertades individuales. Su historia es esa. Me cuesta creer que ella en principio haya implementado un plan así, ¿no? Bueno, eso es lo que se teme y eso es lo que no debe pasar. Puede ser una barbaridad y más un gobierno que su inicio levantó esa bandera, ¿no? Hoy no la podría bajar, no creo que lo haga la Presidenta. Sí, es una ley a mi juicio que debería ser revista, porque es muy amplia, le da a los jueces una discrecionalidad muy grande, porque va a depender del juez a quien considere terrorista que deja abierta una brecha demasiado grande que afecta la libertad individual de los ciudadanos, sobre todo de aquellos que son críticos a los gobiernos. No hablo de este solo, puede ser mañana, periodistas o alguien que pueda emitir un juicio que el gobierno en algún momento no le guste y que esta ley puede ser aplicada. Me parece que es una ley que en algún lugar debería ser revista. El de Belde sirvió, sirvió porque paró un poco la corrida, pero son en medidas de muy corto plazo, creo que a mediano plazo esto también tiene que ser revisto porque cerrar tanto la economía y cerrar el mundo no es bueno. De hecho están faltando productos, sobre todo medicamentos y productos esenciales. Yo estoy en el ambiente médico y ayer estuve en un hospital grande como el italiano. Tiene problemas para conseguir prótesis, tiene problemas para conseguir guantes para operar. Tiene que ver con lógica qué cosas se pueden limitar o cerrar y qué cosas no. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la salud y todo lo que tiene que ver con la infraestructura base no se puede. Pasa con la parte automotriz. Se va a ir parando porque muchos de los repuestos automotrices vienen del Brasil. Es un tema complicado. Yo tengo un tema personal con respecto a esto que hace toda una formación moral y religiosa, pero también he participado de muchos años de mi vida como médico de guardia de hospitales de Conurbanos. Yo fui médico y jefe de guardia del hospital de Vita de Lanús y he visto morir muchas jóvenes, chicas y mujeres por abortos clandestinos y abortos mal hechos que habitualmente terminan en la muerte por sepsis o por infección. También tengo miedo del exceso, que al abrirlo se masifique y también eso perturba de alguna forma indiscriminada la vida del recién nacido o del que va a nacer. La sociedad argentina está preparada para esto, porque genera habitualmente toda una sensación también de culpa y de dolor muy grande de quien se hace un aborto. El año pasado fue un año muy intenso desde la política porque evidentemente fue un año electoral y para mí cuando se dice una cámara o las cámaras hicieron cuatro o cinco leyes o seis leyes, me parece que no pasa por el número, sino pasa por la calidad de la ley que se haga. Y aparte, la cámara de traducir los resultados de la cámara en función de la productividad de leyes es erróneo. Me parece que la cámara también es rica, las cámaras en general son ricas en las discusiones, en los planteos, a veces se abortan leyes por no contar con el número. Y aún así es una cosa positiva. Me parece que no es como producir caramelos o producir autos que en tantas horas tienen que salir tantas leyes. Bueno, esa es una leyes que está faltando, centrales, muy importantes. El sector financiero si fue la Argentina ha sido un poco. Cuando se ha tocado, le ha contado la vida a algunos gobiernos. Pero creo que, bueno, habría que hacerlo. El gobierno todavía no tomó la decisión. Creo que hay un montón de cosas no grabadas en la Argentina que deberían grabarse. Bueno, básicamente yo creo que ahí también tenemos una deuda muy grande, sobre todo en los sectores más postergados y humildes de la sociedad. Hoy el impuesto que más recauda sigue siendo el IVA, que es un impuesto directo al consumo. Y sobre todo el consumo de los sectores más vulnerables. Se está pagando sobre la leche o sobre el pan, que son los que consumen las clases más humildes, sobre la carne, el 21%, y que hace muy oneroso. Yo creo que el IVA hay que verlo, hay que reverlo, hay que bajarlo sensiblemente para los productos de primera necesidad, para permitir mayor capacidad de sueldo salarial, mayor capacidad de compra de los sectores humildes. Es uno de los hombres que tiene más posibilidades. Dentro del peronismo seguramente. Hay que ver también cómo se rearma la oposición, quiénes son los hombres que van apareciendo. Ahí está Macri también con potencialidades. No se puede dejar de ver el crecimiento que ha tenido Biner con el sector de centro izquierda, que creo que también ha hecho muy buena elección. Son las tres personas que me parece hoy, con posibilidades de ser el futuro presidente. Pero bueno, yo creo que en ese escenario hoy Scioli les gana. Macri por el hecho de precisamente tener gran parte, si no todo, pero gran parte del peronismo apoyándolo, más que lo que podría tener Macri. El peronismo sigue siendo una fuerza importante, muy importante en la Argentina. Las últimas elecciones que se han presentado por separados, en dos o tres fórmulas han salido primero, son el tercero, cuando fue la elección de Kirchner. Así que aún dividido conserva un patrón. Creo que todos los partidos necesitan un poco de peronismo para tener alguna posibilidad. De hecho, Biner la tiene, están tratando de seducir a algunos sectores de centro izquierda del peronismo y lo va a hacer. Hay mucha gente como Víctor de Genar, mucha gente que ha sido de, o que es parte del peronismo, con otras vertientes. Y Macri hacia la derecha va a tener que intentar también capturar algunos sectores del peronismo a la derecha o más de centro derecha. Pero el grueso hoy lo tiene Daniel Scioli porque, bueno, pertenece a la estructura y porque los gobernadores seguramente se van a aliviar en esa eventualidad tras de él.